La realidad, muchas veces supera a la ficción. Y el Doomverso, muchas veces supera a la realidad, por lo tanto si supera a la realidad, es más ficción que la misma realidad. Por eso en este top, tendremos. Top 5. Momentos perturbadores del Doomverse. Hola Culebro saca su amigo el Pato Quack, trayéndoles otro video. Número 5. Audiopaja de Spark. Sparkman fue un personaje bastante relevante para la trama del Doomverso. No le bastó con corromper a nuestro protagonista, sino, teniendo fama del primer magina urgido del arioverso, se despediría de todo este festival vomitivo, con la de Vladimir. Ya saben, una paja y a dormir. Pero siendo inmortalizada y expuesta, a día de hoy, es de los audios paranormales más conocidos. Recomiendo discreción, por ser tan asqueroso. ¿Eres rápida? ¿En qué sentido? Es ponerme caliente. ¿Quieres verlo? Mientras te susurro al oído. Natalie, me encantas. Vamos, vente para mí. ¡Me corro! ¿No te gustó? Quiero dejarte descansar un momento para el round 2. ¡No, no, 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 no! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Oh, qué rico suena! ¡Oh, muy puya! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué delicia! ¡Oh, Dios mío! Eso fue... increíble. Número 4. Relación homosexual de oveja y doom. El que te guste el arroz con popote, no tiene nada de malo. Ya saben, supongo que algunos prefieren la longaniza con huevo, antes que unos marisquitos frescos. Pero es impensable que nuestro amo Ario prefiera hacer llorar al mocoso, antes que un buen colchón como a él le gustan o de paso una buena almohada, claro está. Sin embargo, como saben, Zebran, siendo el villano que es, reveló información 100% real, no fake, sobre la relación que tenía el Ario de las Américas con nuestra Maid favorita. Ah, no, pero... Sí, porque es gente que maneja verdaderamente odio hacia los indígenas, hacia las mujeres, hacia los homosexuales. Pero un odio a un nivel extremo. Y yo no entiendo por qué, porque el sujeto este, el Dumentio, es homosexual. Pero, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Ustedes no lo notó? Pues yo no quiero dar opiniones personales. Él se refirió a que tenía un compañero. Pues bueno, ese compañero que tiene él es su pareja, ¿entiendes? Por eso lo defiende tanto. ¿Quién? ¿Cómo se llama este compañero? Oveja. Ay, pero eso ya no sé si es una broma entre ustedes o... No, porque no sé si tú viste cómo se refería. No se refiere a él como amigo ni como nada, como compañero. Porque ellos son compañeros de vida. Oye, ovejas... Número 3 El Pepe Chuy Todos conocemos al gran Pepito Chuy, mejor conocido en estos lares como Ken. No le bastó con decepcionar a sus padres, dejando la escuela por un pinche game boy. No reprobé la preparatoria. A mí lo que me pasó fue que me salí. Yo estaba en los primeros momentos de la preparatoria. Y yo estaba pensando, güey, de que yo tengo un intelecto superior y un IQ de... Bro, mi IQ es superior al normal. Y pues yo no voy a necesitar la escuela porque yo voy a estar ganando millones cuando cumpla 18. Así que me voy a salir de estudiar. Me voy a meter a trabajar. Y luego, ok, me metí a trabajar y todo. Y el dinero, pues el dinero... ¿Qué le voy a hacer a mi valioso dinero? En vez de... Supuestamente tenía una gran mente y todo eso. En vez de ahorrarlo o estarlo invirtiendo en algo. No, me lo puse a gastar en mamadas. Tenis, Game Boy, Discman, celular, consolas actuales para la época. Cosas que ahorita, eh... Pues sí, me dieron diversión y todo, pero no debí de hacer eso. No le bastó decepcionar a la gente, siendo la cabecilla de un grupo de acoso. Eh, por cierto, güey, sigan jodiendo al fantasma... No, no, ¿cómo se llama el otro? El que todos insultan, que es que es que disque antiprogress. El Paco, 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 Paco. Ah, qué bueno, qué bueno. Se lo merece. Síganme insultando. No, es que, güey, dice un batrillo... Eh, oye, tú eres amigo de Candle Ray. Dile que Paco no tiene que ver. El asunto era conmigo. Perdonen a Paco. No, 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 no. Violen a Paco, todavía. Porque esa perra estaba en los comentarios diciendo como que... Ah, el tren es un ardido. Me fue a reclamar a mí. No, no, ah, con que soy ardido, güey. Entonces, como soy ardido, güey. Que sí, el Paco. Está bien. Está bueno. Está bueno. Sino que decidió aplicarla de antes eras mi compadre, ahora eres mi vieja e ir con todo por Selección, viejo amigo de él. Si bien, yo estoy de acuerdo con la frase todos pueden hacer de su... Un papagayo, realmente es un poco gracioso saber eso de una persona que utilizaba insultos homofóbicos como vocabulario diario XD. Entonces, pues estaba en una situación muy vulnerable. Y pues yo le cuento a sus amigos, ¿no? A ciertos amigos yo les cuento que... Pues yo que tenía la D y Pre. También les cuento, pues, ellos son los primeros en que les cuento que yo, pues, pues, tengo... ¿Cómo se llama? Yo me identifico, pues, como mujer. Y... Y ya. Pero se me hizo curioso porque uno de esos amigos, pues, en cuanto les conté que está en esa situación, pues, empezó a ser más atento conmigo. Y así empezó a ser más atento conmigo. Me daba, pues, mucho cariño, se preocupaba por mí. Y viendo cosas sobre estas relaciones de abuso, me di cuenta que esto es algo muy común, que se llama bombardeo de cariño. Y sí, es lo que hacía todos los días. Hasta que, pues, para inicios de 2021, pues, empezó a dar una relación. La primera relación que tuve por internet, ¿no? Porque yo siempre he decidido tener relaciones por la vía real, ¿no? Y pues dije, pues, ¿por qué no? O sea, me gustó y pues vamos a estar, ¿no? Y pues, como toda relación de abuso, pues, estuvo, pues, fue de que me trataba bien. Y de un día para el otro, pues, me empezó a tratar mal. Número 2. El capítulo maldito de Dragon Ball. Siendo el video más famoso de nuestro amo, se volvería patrimonio de la humanidad una vez subido. Teniendo de todo. Drama, acción, aventura y demasiado terror. Muy buena creación de nuestro querido amo. Gracias por deleitarnos tanto y por darnos el mejor creepypasta del mundo. Ruina Versal. Ruina es el terror universal que acecha cada universo del All Coast que te puedas imaginar. En su paso en el Doomverse, le metió una p***a al Noxium que lo hizo involucionar. Ni siquiera dejo de hablar por ese simio. Te voy a hacer, te estoy preguntando aquí. A ver, si no contestas tu pregunta te vas a hablar la verga. Soy Ruina, soy Ruina, no voy a dejar los demás. Le metió una p***a a nuestro protagonista, el amo Kumb. Yo nada más quiero decir algo, a ver, este... Quiero decir algo de verdad, un momento. ¿Qué vas a hacer cuando pases de los 30 años que te can dos? Dos días para pasar de los 30. La vida se va muy rápido en un abrir y cerrar de ojos. Ya piensa en tu futuro, no digas p***a a darte. Que la juventud es el tesoro más preciado, pero es el que menos dura. Ya piensa en tu futuro de un mención. Ya estás a punto de los 30 años. Y en un abrir y cerrar de ojos vas a llegar a los 40. ¿Qué vas a lograr? Y si te lo digo directamente porque también me estuviste ch***ando. Porque todo esto empezó cuando hice tu crítica de la p***a de que el oveja era árabe. Y te emputó y te molestó. Ya madura, porque tus papás no te van a mantener toda la vida. Además de que no tienen los medios para mantenerte. Ya madura y díjate p***a. No eres ni guapo, ni eres ni ario, ni eres ni europeo. ¿Ok? Eres un mexicano promedio con una inteligencia promedio. Y dándole baja. Ya. Yo he tenido consideración contigo porque supuestamente eres aparentemente una persona dentro de lo que cabe cuerda. Pero de verdad ya, ya estoy llegando a mi límite porque ya he pedido que no se mencione ese universo y tú sigues matrusca. Y también que tú en tu mundo gire en torno a ese universo. No es normal tampoco matrusca. Te lo digo en buena onda y llamo en plan. No es normal. O sea, ¿toda la vida vas a querer estar hablando de esto? Toda la vida va a ser, va, toda tu vida se va a encaminar a este universo. Es tu vida. Tú sabrás si lo quieres hacer. Para mí no es normal. Y te lo digo en buena onda. Ya sabrás tú lo que haces con tu vida. Pero a mí no me estoy ya metiendo con esas mamadas. Ay, Dios mío. Le metió una p***a a Serdan. Porque es un fracasado de 30 años. Eres un fracasado de más de 30 años, huevón imbécil. No, no tengo 30 años. Y además, si eres un imbécil y me han dicho que vives en una casa aparentemente con techo de lámina. Que no me importa. Pero tú te pinches 30 años que en lugar de ponerte a trabajar, huevón de mierda, estés en estas pendejadas. Sí se me hace un fracasado. Le metió una tiza a Plutonic. A ver, Plutonic, ¿sabes qué? A mí no me engañas. A mí no me engañas, Plutonic. Tú nunca me diste buena espina. Tú nunca me diste buena espina porque tienes una bonita bien mustia, bien hipócrita. Tienes una bonita bien hipócrita. A ver, déjame acabar. Entonces es el intelectual y no es el maduro. Tú sabías todo, Plutonic. A mí no me engañas, ¿eh? A mí no me engañas. No sabía nada, Ruiña. No te sabía nada, Ruiña. No te sabía nada. Yo no sabía nada. Te sabía nada y todos tus en vivos son de juzgar a la gente. Bueno, terminó por marcar un antes y un después en toda esta mierda de universo. Siendo el personaje más letal y perturbador de toda la fucking mal parida existencia. Sí, Ruiña Bersal. Fue. Qué rico. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Se despide su ave favorita, el pato cuac. Deciden mudarse juntos. Oveja, Ocio y Arturo. Olvidan los contrapuntos. Como niños ven el futuro. Pobres almas desgraciadas no se dieron cuenta del engaño. Ahora están destinados. Recibirían el mayor daño. No.